A ver, vamos a hacer el video excelente. Este video no causa nada de risa, bueno a veces si, pero no es grabado con risas. Entonces grabaremos a mi perro, porque unos cuantos minutos. Y este video es de 31 minutos, es en el foro de 31 minutos. No lo olviden chicos. Este video es de mi perro, chicharrontín, está sentadito y le da miedo a la canción de baila sin cesar, baila sin cesar hasta que se arruine todo. Ven, es triste como 31 minutos. Bueno, estos reportajes son de 31 minutos, con derecho y sin ninguna risa.